Bueno, continuamos esta noche de jueves, os lo adelantaba hace un ratito, hablamos con Autismo Burgos, hablamos con Javier Arnaiz, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros, con motivo del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, precisamente, y a raíz de la presentación de ese proyecto pionero a nivel europeo que se desarrolla en el Hospital Universitario de Burgos y que ha focalizado todo el interés, Javier, yo creo que mediático, ya no solo de la ciudad o la provincia, sino, me debería decir, incluso a nivel nacional e internacional, respecto a lo que allí se va a hacer, porque aunque se lleva trabajando ya un tiempo, lo más visible se va a realizar a partir de ahora. Todo ello enmarcado, además, dentro de esa jornada que se celebra el próximo fin de semana. Sí, bueno, el domingo es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, entonces hay unas campañas a nivel nacional y a nivel internacional, pues sobre todo de difusión en las redes y de concienciación sobre las necesidades de las personas con autismo. Y nosotros, bueno, hicimos coincidir un poquito esta fecha con la presentación oficial del programa Bebé Miradas, pero que, como bien has dicho, ya llevábamos trabajando un par de meses en todos los preparativos y en todas las fases previas. ¿En qué consiste esta campaña, que, aunque más visible durante el fin de semana, lo cierto es que también pone de manifiesto el trabajo que realizáis, ¿no? Se habla mucho siempre de Autismo Burgos como una referencia, por ejemplo, en Castilla y León, dentro del trabajo que se desarrolla en relación al mismo. En el caso de esta campaña, ¿cómo se presenta y cómo se desarrolla? Bueno, la campaña es una campaña a nivel internacional, hay varias actuaciones a través de las redes, pues la iluminación de monumentos en azul, el fin de semana, que aquí, por ejemplo, en Burgos iluminamos el Arco Santa María, también se ilumina en Aranda, en Miranda y en Medina, y luego hay toda una campaña de fotos rompiendo una barrera, un afiche con una barrera del autismo, que viene a simbolizar eso, ¿no? La rotura o el compromiso que hacemos todas las personas por romper las barreras de acceso con las que se encuentran las personas con autismo. Y luego, a lo largo también de la semana, pues se van haciendo diferentes actuaciones a través de la Federación de Autismo de Castilla y León, a través de Autismo España. Nosotros este año hemos optado, pues bueno, ya que tuvimos el lunes el acto público y con tanta repercusión, hemos optado luego a lo largo de la semana por hacer pequeñas actividades, sobre todo de formación, pues en los colegios, donde trabajamos con muchos niños con autismo, a través también de cineforums, en Aranda, en Medina y en Burgos, y luego también, pues bueno, con pequeños trabajos, sobre todo en las zonas donde las personas con autismo conviven y están día a día. Lo más destacado, ese proyecto bionero, Javier, ¿cómo llega hasta Burgos una iniciativa de estas características y de un calado internacional como este? Porque de los resultados que aquí se vayan a extraer va a depender mucho que este programa pueda extenderse a otros rincones de España y también de otros países. Pues la verdad es que no llega, nos lo hemos traído. Bueno, el proyecto, bueno, parte de unas investigaciones que ya se llevaban haciendo hace mucho tiempo con personas con autismo adultas y el análisis del seguimiento visual, que para que nos entendamos es saber dónde mira una persona. Entonces se sabía que las personas con autismo miran a diferentes, o prestan atención a diferentes estímulos, ¿no? Por ejemplo, tú y yo estamos hablando y aunque a veces desviamos la mirada, continuamente nos estamos mirando a los ojos para cerciorarnos de que nos estamos escuchando, nos estamos entendiendo y al mismo tiempo que te miro a los ojos, pues nos miramos a la cara para recoger la expresión y recoger información. Las personas con autismo sabemos que no miran a esos estímulos y entonces toda esa información social la pierden. Eso eran investigaciones que ya se llevaban haciendo hace mucho tiempo en otros sitios del mundo, pero desde hace tres, cuatro años se empezó a hacer con bebés en Estados Unidos, en un estudio es el único que hay y entonces la idea era descubrir en bebés muy pequeños indicadores que nos dieran información sobre cuándo y cómo aparece el autismo en niños pequeños, con la idea de poder diagnosticar cuanto antes y con la idea sobre todo de ofrecerles una atención especializada cuanto antes posible. Nosotros vimos que existía esa metodología, era una metodología relativamente fácil de aplicar, era costosa en cuanto al dinero y también era costosa en cuanto requiere que los personales que lo implantan sean profesionales muy especializados en el desarrollo de los bebés y del autismo. Pero bueno, lo hemos ido consiguiendo poco a poco y ya es una realidad. Decidís traerlo hasta Burgos, hasta el hospital universitario en concreto. ¿Cómo se gesta todo este procedimiento hasta que llega el pasado lunes, ese día de alguna forma oficial para la presentación? Porque ya nos explicaban también a los medios ese día que en estos meses previos se ha estado de alguna forma preparando todo, toda la metodología y todo para que a partir de ahora de abril se ponga en marcha. Pues ahí la verdad que hay que decir que el primer apoyo que tuvimos importantísimo fue del ayuntamiento con Ana Lopidana, que de mano de ella fue la que nos abrió las puertas del Ministerio de Sanidad y fue cuando pudimos presentar el proyecto y se constituyó como un proyecto piloto de la Estrategia Nacional del Autismo. Entonces el primer apoyo importantísimo fue pues eso, Ana Lopidana, ella a nivel personal apoyó el proyecto cuando todavía lo teníamos como una idea un poco aventurera de que lo podíamos conseguir y luego a través ya una vez que se consolidó como proyecto piloto del Ministerio pues bueno, la verdad que la colaboración del hospital ha sido muy buena desde el primer momento, desde que se lo presentamos y poco a poco pues bueno, hemos conseguido financiación de empresas, de fundaciones, de diferentes proyectos, aparte de la partida que venía como proyecto piloto y bueno, pues poco a poco conseguimos el equipo de neuropediatras del hospital, era un equipo que ya venía trabajando con nosotros habitualmente de una manera informal, entonces ha sido todo relativamente fácil. El proyecto se llama Bebé Miradas, así es como se ha denominado, llega hasta Burgos, se implanta, de alguna forma se comienza a trabajar, ¿en qué niños, en qué edades se va a trabajar? Y a partir, me imagino que de ya mismo, porque hablabais de principios de abril, creo que la semana que viene, ¿no? Sí, la próxima semana ya están citados los primeros niños, ahora mismo tenemos 27 niños para empezar ya a hacer el seguimiento, el seguimiento en principio todo el programa va desde los dos meses de nacimiento a los 36 meses, son 10 consultas las que hacemos a los niños, en cada consulta se les hace una prueba de seguimiento visual, que realmente es, a los niños se les enseña unos vídeos y a través de un ordenador sabemos dónde están mirando, pero la prueba de seguimiento visual es un visionado de vídeos, son 45 vídeos que hemos tenido que hacer, producir y realizar nosotros, y luego junto a esas sesiones de seguimiento visual hay una valoración neuropediátrica que la diferencia que tiene con las otras revisiones que tienen los niños en el programa pediátrico es que se hace mucho hincapié en el desarrollo social y en el desarrollo comunicativo. La idea es ver si hay niños que empiezan a tener indicadores de alerta o indicadores que nos hacen sospechar que puedan presentar en el futuro un trastorno del espectro del autismo y entonces a raíz de ahí empezar a trabajar con ellos para minimizar el impacto del autismo. No se trata de curar el autismo porque eso es imposible, pero sí, si en cuanto tú empiezas a ver unos síntomas, empiezas a trabajar sobre ellos, el impacto luego va a ser mucho menor. Los niños que participan son niños o bien bebés que ya tienen familiares con autismo en su familia y que por una preocupación familiar o simplemente por querer apoyar la investigación participan con nosotros. Niños que derivan también del servicio de neonatología del hospital porque hay unos factores ambientales que pueden ser indicadores de riesgo para presentar autismo. Y luego también niños que no tienen en principio ningún riesgo, pero que sus padres quieren conocer o quieren saber cómo va a evolucionar su niño a nivel social y a nivel comunicativo y además quieren participar en el proyecto como apoyo a todas las personas con autismo. ¿Cómo se ha realizado, Javier, esa selección de todos estos niños? ¿Pertenecen todos a la provincia? ¿Provienen de diferentes rincones de la comunidad? ¿Cómo se ha hecho? Por ahora, las tres procedencias son las que te comentaba, o familiares que ya tienen una persona con autismo o niños derivados de neonatología del hospital. Por ahora lo hemos limitado a la provincia de Burgos porque queremos echar a andar el proyecto, queremos consolidar todas las fases, todas las pruebas y porque estamos hablando de que es un proyecto a largo plazo, son con cada niño dos, tres años de estudio, entonces también consideramos que si hacemos venir a otras familias de otras provincias pues tiene que ser cuando ya les podamos dar una garantía, porque ya la tenemos, ¿no? Pero bueno, creemos que el proyecto tiene que estar más consolidado y por otra parte también es que es un proyecto piloto, con lo que la idea es que cuando termine y se evalúe su eficacia, el ministerio recomendará la implantación en los otros hospitales de la comunidad o del Estado español. Claro, todo como decías, para esa detección precoz, que es de lo que se trata, lo que se persigue con esta iniciativa, algo en lo que no se había trabajado antes, imagino en lo que hay depositadas muchas esperanzas al final, ¿no? Porque de los resultados, como bien dices, pueden devenir otros proyectos o la implantación del mismo a nivel nacional. Hombre, la verdad que a nosotros lo que más nos interesa es el aspecto práctico de intervenir cuanto antes. Todavía el diagnóstico aquí en Burgos, la verdad que no tanto, pero en otras ciudades es complicado de que las familias tengan ese diagnóstico, hay mucho retraso en recibirlo y eso conlleva una falta de atención especializada. Entonces, es una evidencia, tanto la ciencia como la experiencia, nos está diciendo que cuanto antes empecemos a trabajar con los niños, sus habilidades cuando sean adultos van a ser mucho mejores. Entonces, las esperanzas están en eso, en poder trabajar cuanto antes con los niños que empiezan a tener síntomas. Que luego, a lo mejor, no se confirma el diagnóstico, pues bueno, serán niños que les hemos ayudado en su desarrollo. Que se confirma el diagnóstico de autismo, pues desde luego todo lo que han avanzado con esa intervención temprana es algo que ya se afianza para el desarrollo futuro. Y luego, por otra parte, lo que es la expansión del proyecto, pues a nosotros nos encantaría que realmente, al cabo de unos años, podamos decir que el seguimiento visual, que simplemente, como te digo, es ver unos vídeos y analizar la mirada de los niños, pues se pueda considerar un predictor de diagnóstico y se puede implantar en todos los hospitales si es que eso acelera realmente el tiempo de diagnóstico. Estamos hablando de niños de entre dos meses y tres años. ¿En qué edad aproximadamente se diagnostica ahora el autismo en una provincia como la de Burgos, que hay que decir que está algo más adelantada que otras en este sentido? Es complicado, porque cada caso es complicado. Hay casos que a lo mejor con 18 o 24 meses se ve claro y no hay ninguna razón para retrasar ese diagnóstico. A lo mejor hay otros casos en los que hasta los 36 o incluso 48 meses es complicado. La edad óptima es entre los 3 y 4 años, pero eso no quiere decir que antes no se haya recibido una atención especializada. Nosotros no es tanto el poner una fecha al momento en que se recibe el diagnóstico, sino en que en cuanto los papás empiezan a ver que hay unas alteraciones en el desarrollo, que se empiece a trabajar sobre ellas. Entonces, ahora mismo la edad media estaría como en 3 o 4 años. Javier, la repercusión de la presentación del otro día fue máxima. Muchísimos medios de comunicación aquí presentes, pero otros muchos que se hicieron eco de la noticia más allá de la provincia de la comunidad. ¿Qué reacciones ha habido al respecto? Yo no sé si desde Autismo Burgos o si desde la Federación de Castilla y León ya habéis recibido algún tipo de comentario, algún tipo de felicitación respecto a lo que ya se está haciendo. Pues hombre, la verdad que el movimiento asociativo a través de Autismo España, que nosotros somos una asociación integrante de la confederación, hay mucha expectación y siempre una expectación muy positiva, muy de animar, de ver que realmente sea eficaz, de apoyo, y la verdad que hasta ahora todo ha sido muy positivo, y eso por las familias y las asociaciones de autismo, y luego por ejemplo por la parte de los equipos de investigación que hay en España o incluso con los de Estados Unidos que nos hemos puesto en contacto para un poco conocer los procesos que habían seguido ellos, nos han visitado de la Universidad de Atlanta, ahora en octubre también tenemos otra visita de Estados Unidos, la verdad que todo el mundo es de apoyo, de ánimo y de esperanza para que sea positivo el resultado final. ¿En qué momento llega este proyecto de Bebe Miradas Autismo Burgos? ¿Es el mejor momento para el colectivo? ¿Es el momento de recoger los frutos de todo ese trabajo que se ha hecho durante años y que precisamente os ha hecho merecedores de ese puesto dentro de lo que supone el tejido asociativo y todo el trabajo que al final supone este tipo de proyectos, de iniciativas y de acciones? Pues bueno, a nosotros nos llega todo por necesidad y por circunstancias, ¿no? Es muy difícil en una asociación como la nuestra poder planificar y ser tú el que organiza o el que piensa cuáles son los momentos oportunos. La verdad que a nosotros nos llegan oportunidades y todas las cogemos. En su momento, pues bueno, vimos que teníamos capacidad para desarrollar este proyecto, vimos que había muy buena relación con el sistema sanitario y que desde el hospital se podía tener colaboración. Cuando lo empezamos a presentar, pues al ayuntamiento, al Ministerio de Sanidad, vimos que todo era apoyo y llegó un momento en que ya no podías decir, ya no te lo podías pensar. Había que seguir, ¿no? Sí que es cierto que son proyectos que implican mucho trabajo extra para nosotros, que somos una asociación. Implica meter muchos recursos propios, pero bueno, también el resultado final lo compensa. ¿A cuántas personas atiende Autismo Burgos en la actualidad? Pues ahora mismo, a día de ayer, que lo miré, porque cada día estábamos atendiendo a 220. 220 personas que van desde los dos años, 24 meses o una cosa así, hasta la persona más adulta que estamos atendiendo tiene 55, creo que es más o menos. Y lo difícil, bueno, es que atendemos a toda la provincia, tenemos unas pequeñas delegaciones en Medina, en Aranda, en Miranda, más los centros de Burgos, y que el espectro del autismo es muy complicado, es muy heterogéneo, ¿no? Muy complicado. Tenemos desde personas con las que tenemos que estar apoyando continuamente, las 24 horas del día, a personas que a lo mejor hay que hacer un apoyo puntual para ayudarles a tener una vida autónoma o acudir a la universidad. Entonces, el rango de necesidades es muy diverso y eso implica que tengamos que hacer muchos servicios y que seamos muchas personas trabajando. Pero bueno, ¿por qué es importante, Javier, el asociacionismo dentro del trastorno del espectro autista? ¿Por qué es importante que aquellas personas que a lo mejor no hayan dado el paso se acerquen a conoceros, por lo menos para informarse del trabajo que estáis desarrollando y de esas alternativas que ofrecéis en los diferentes centros? Pues la clave es la especialización. Nosotros solo atendemos a personas con autismo porque las personas con autismo requieren una atención especializada y específica, ni más ni menos que otras personas con discapacidad, pero sí diferente. Entonces, en España prácticamente la atención especializada a personas con autismo depende de las asociaciones de padres que se han generado porque las familias han visto que tal y como estaban organizados los sistemas de atención, de educación, de servicios sociales, se atendía a las personas con autismo, pero no de la manera específica que requieren para poder desarrollarse al máximo. Entonces, la gran baza es la especialización y la especificidad. Se ha avanzado mucho en los últimos años precisamente en esa atención desde el ámbito, por ejemplo, de la sanidad pública a la hora de ofrecer desde la detección precoz o ese diagnóstico temprano a los tratamientos que se puedan desarrollar. ¿Habéis notado una evolución en este sentido en los últimos años? Hay que decir que sí. Queda muchísimo por hacer todavía, pero se ha avanzado mucho sobre todo en ciudades donde hay asociaciones que están demostrando que la especificidad es un valor y luego también en contextos donde se ha favorecido mucho a lo mejor eso, la atención temprana, el diagnóstico. Sí que se ha avanzado, no podemos decir que no, y mucho, pero sí que es cierto que todavía faltan unas políticas generales que avalen y garanticen la especialización en los tratamientos. Entonces, se está consiguiendo, se están haciendo proyectos, se están haciendo experiencias, las administraciones están siendo algo más sensible, no todas, algunas más que otras. La publicación de la Estrategia Nacional del Autismo en el 2015 fue un avance porque fue una estrategia aprobada por el Consejo de Ministros. Entonces, bueno, se está avanzando, pero mucho más lento de lo que nos gustaría porque, mientras tanto, las personas con autismo van creciendo y muchas ya no llegan. ¿Cuál debería ser el siguiente paso, el siguiente objetivo que habría que marcarse dentro de todo este trabajo una vez que vemos que ya proyectos como este, por ejemplo, llegan a España, gracias a vuestro esfuerzo, ¿hacia dónde habría que conducir ahora también esos esfuerzos para conseguir uno de esos objetivos pendientes? Pues un poco el campo que tenemos, por así decirlo, más necesitado es el ámbito de los adultos que tienen mucha necesidad de apoyo. Todavía las plazas residenciales para las personas adultas son mínimas comparado con toda la demanda que hay. Las plazas de centro de día también están siendo muy escasas y, sobre todo, el gran peligro que tienen es la falta de especificidad. Hace falta que la estrategia nacional se articule en programas específicos en las comunidades autónomas y que realmente las comunidades autonómicas y la nuestra entienda que el autismo es una discapacidad específica y que requiere unos protocolos y unos planes de intervención diferentes, ni mejores, ni peores, ni más ni menos, sino diferentes y adaptados. Y, sobre todo, el ámbito de la vida adulta es lo que ahora mismo también requiere más apoyo. ¿Cómo se puede poner en contacto la gente que nos esté viendo ahora mismo con Autismo Burgos para informarse, para asesorarse, para colaborar con vosotros? ¿Dónde tiene que dirigirse? Yo creo que lo más fácil es a través de Internet, autismoburgos.org, o en cuanto tecleas Autismo Burgos salimos nosotros. Y, bueno, ahí intentamos mantener la web un poquito actualizada con todas las novedades, todas las apariciones que tenemos en prensa, todos los proyectos europeos que hacemos, y ahí también hay un apartado, bueno, pues donde se ven los servicios, donde tenemos las direcciones nuestras, y donde contactamos con todo el mundo que nos lo pide. Javier, gracias por estar esta noche con nosotros. Enhorabuena por este proyecto. Vamos a estar muy pendientes de los resultados del mismo, y espero que nos veamos pronto, como siempre que hacemos con Autismo, con mejores noticias aún. Muchísimas gracias, porque la verdad siempre apoyáis, y nos ayudáis a difundir estos programas, que al fin y al cabo es en beneficio de todos. Muchas gracias también. Muchísimas gracias, y nosotros continuamos.